Y esta noche voy a buscarte, ya no aguanto más, desesperado estoy Por tenerte, a ti a mi lado, abrazándote, ya no resisto este amor Y esta noche, será inolvidable, me entregaré a ti Y de mi cuerpo y alma, yo te haré el amor, de mi manera Lo desperdiciaré, ni un segundo de amarte Ya mi cara espera por ti, y mi habitación te llama Ya no aguanto más las ganas, ahí Quiero desnudarte enterita, y explorar tu cuerpo entero Y esta noche no se duerme, a las locuras de amor Te acariciaré, tú me venderás, haré mi amor una y otra más Y volveré con mis trucos de amor, te haré lo feliz que nunca por olvidar Y esta noche Y esta noche Y esta noche Y esta noche Más caliente que nunca Y otra noche Y otra noche Y otra noche